Previo a las elecciones 2023, numerosos usuarios acuden al registro civil de la ciudad de Macas para obtener la cédula de identidad y poder ejercer el derecho al sufragio. Llegué a las 8 y demoraron una hora más y esperé hasta que me dé la cédula y recientemente me dieron. ¿Dónde hizo el agendamiento? Puyo. ¿Cómo califica la atención? Bien. ¿Acaba usted de renovar la cédula? Sí. ¿Qué tiempo tomó hacer este trámite? De lunes, de lunes, lunes, sí, hoy nos andan reportando. ¿Preparándose para las votaciones? Sí, para votaciones, para 2023, para el domingo. ¿Cómo califica la atención? ¿Qué tiempo demoró? No, tanto mucho tiempo recién, supuestamente. Estoy interesado para elecciones, para 2023, para la presidencia. Se demora mucho aquí. Esto debe mejorar los políticos, no solamente estar sentados y hablando cosas que no... ¿Qué tiempo le tomó? Voy a revisar esto para que vean cómo trabaja el personal. La institución vale, pero los trabajadores no están bien preparados. Tienen que ser más preparados para poder servir bien al pueblo. ¿Desde qué hora estuvo usted? Desde las 8, imagínense, me dan esto a las 10. Pero no es problema de... Esto está bien, la casa está bien, pero la gente que trabaja no está bien. Todo el personal no va para nada. Por favor, revisen eso. Ay, insatisfecho. ¿Insatisfecho? ¿Cómo ver satisfecho pasando tanto tiempo? Y hasta ahí el documento. Simplemente tienen que entregar. Pero ya le digo, tienen que prepararse más la gente que trabaja acá. No sé cómo lo hacen, pero tienen que hacerlo. Para vivir la comunidad mejor. Para estar mejor y hacer bien las cosas. Solamente pedimos que la gente que trabaja acá se preparen más. Nada más. Y que den un buen servicio. Un servicio de acá es pésimo. Todo con eficiencia. Todo tranquilo. Todo tranquilo. Todo bien. Va con documento renovado. Sí. Listo para las elecciones de este domingo. Sí, creo. Por disposiciones superiores, el registro civil de vacas atenderá en sedulación el sábado 19 de agosto, desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde, previo agendamiento de turno. También el día domingo, día de las elecciones, desde las 8 de la mañana hasta las 12 del día. Solamente las personas con discapacidad no necesitan agendarse previamente. Pueden acercarse en esos horarios. Esta institución en la capital de Morona, Santiago, se encuentra con Ángel Chinín como encargado en la coordinación de la oficina técnica, ya que Marisela Peñalosa dejó de ser titular de este importante cargo. Miguel Alfonso Parra, exprésate. Morona, Santiago. Morona, Santiago.